Cinepolis presenta Pero eso no era lo importante, aquí lo que importa es el fútbol El primer juego que disfrutamos fue Brasil contra Croacia Donde todos los goles los anotó Brasil, incluyendo el de Croacia México contra Camerún, el juego con el peor arbitraje Y aparte de que le anularon dos goles a Gio dos Santos Bueno esto no importa, lo importante es que nuestro hermosísimo Peralta salió al rescate y ganamos 1-0 ¿Qué importan las reformas? ¡Ganó México! Después ese mismo día vimos como la venganza es dulce pues Holanda le dio una arrastrada a España, el antiguo campeón del mundo ¿Y cómo olvidar el encuentro de Ochoa contra Brasil? Digo, el juego de México contra Brasil A ver, Antonio, pero espérate, ¿por qué estás hablando de fútbol si se supone que es la cartelea? Ah, perdóname si es cierto, pero es que ya sabes que esta onda del mundial ya te tiene una acá al mero tiro y uno no puede dejar de hablar de eso Pero déjame decirte que en Cinépolis puedes vivir el mundial Si fuiste abusado y compraste tus boletos de los juegos pasados, disfrutaste las pantallas de Cinépolis, estos juegos del mundial Y recuerda que este lunes también podrás disfrutar el juego de México contra Croacia Entonces, Rose, ¿tú estás lista para vivir el mundial en Cinépolis? Claro que sí, Antonio, estoy súper listísima para vivir el mundial Excelente, entonces ya lo saben que viva en el mundial con Cinépolis Y esto es la cartelera de hoy, Saltillo, presentada por Cinépolis Una película más basada en un bestseller mundial que explora la divertida y a la vez trágica cuestión de estar vivo Y enamorado Una historia que te hará reír, te hará llorar Y aparte aborda este tema que hoy en día ha estado muy de moda Lo cual es el combate contra el cáncer Entonces posiblemente haya lágrimas de cocodrilo por toda la sala Esto es Bajo la misma estrella Yo soy Augustus Waters Yo he estado en remisión por un año y medio Tal vez quieras compartir algunos de tus preocupes con el grupo ¿Te preocupes? Oblivion ¿Qué es tu nombre? Hazel ¿Qué es tu nombre? Hazel Grace Lancaster He hacía me a forever with him in a number de días Y no puedo decirte cómo thankful I am For our little infinity It's a good life, Hazel Grace ¿Ok? Ok Sigue disfrutando de las carreras épicas de dragones En donde en esta ocasión nos adentraremos a nuevas aventuras Nuevos panoramas Que nos llevarán a una misteriosa cueva de hielo Hogar de cientos de dragones salvajes Y también es el hogar de un misterioso jinete dragón Esto es Cómo Entrenar a tu Dragón 2 ¡Esto es increíble! Y ha llegado el momento del terror El momento donde sentirás miedo Una chica recién casada decide habitar su antigua casa familiar Que tenía muchísimos años de estar abandonada Pero eso obviamente fue mala idea Pues su terrible pasado la comienza a invadir de maneras sobrenaturales Espectrales, anormales y todo lo que termine en nales Esto es la posesión de Molly Ahora que si no te late Molly Pues vete con Sally Así es, las distribuidoras ingeniosamente tuvieron la increíble idea de ponerle a esta película La posesión de Sally Cuyo tema pues es similar Una familia se muda a una casa Pero un ente acosador agarra de víctima a la pequeña niña que se llama Sally Y pues todos los eventos empiezan a pasar Amigos, se vienen más estrenos, más películas Incluyendo la nueva comedia de Adam Sandler Luna de Miel en Familia Que hace Mancuerna nuevamente con Drew Barrymore Esperemos que esta película no sea un churro como las últimas películas que ha sacado Adam Sandler Porque como que dio un bajón en su originalidad de hacer películas Pero como quiera demosle una oportunidad A lo mejor nos saca una que otra risilla También estarán películas como Siempre Estaré Contigo y Trascender Pero en fin, hablaremos más a fondo de estas películas en la próxima cartelera Pero no me voy sin antes decirle que Cinecash es la nueva experiencia de Cinepolis en línea Y la pueden encontrar en dulcería desde 100, 250 hasta 500 pesos Y podrán disfrutar de todas estas películas que te estamos presentando Podrás tener acceso directo a las salas, preventas exclusivas Y también rentar películas en cinepolisflix.com Pero si también quieres seguir disfrutando más del cine con Cinepolis y con Oye Saltillo Bueno pues levanta ese teléfono porque tenemos para ti pases dobles para ir a Cinepolis Y disfrutar de todas estas películas Recuerda, está Cómo entrenar a tu dragón Está la posición de Sally, la posición de Molly En fin, puedes ver muchísimas películas en Cinepolis Solo tienes que llamar aquí a los estudios de Oye Saltillo Y podrás llevarte un pase doble, las 10 primeras llamadas Un pase doble Esto es la cartelera de Oye Saltillo Yo soy Antonio Chaires y nos vemos la siguiente semana ¡Cinepolis presentó!